Hola, buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Mira, pues yo lo que quería es, a ver, yo quería un producto bueno para ganar masa y volumen, pero en poco tiempo. Va vindo usted al ciclo de arte. ¿Es para usted? ¿Qué va? ¿Para mí? ¿Para mí no es? Yo no estoy perfecto. Mira, es para este, Quillo. Mira, mira el make que estamos, Quillo, y mira cómo está el pobre. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Una trampa, primero se deja querer, te le va hasta el cielo, y luego de...